Atención las abuelas Cuidado con los niños cerca del ring porque Ophidius puede picar Está mal el hombre serpiente que pico Pica en la pierna, la mordida bífida de Ophidius Eso es otra vez más a la singular Busca las zonas blandas y las piernas dañadas de Ophidius El hombre más fuerte de Egipto es el rey Pica, pica el faraón Pica Ophidius, ahí está haciéndole la cobra Lo pico, lo pica otra vez en el cuello Enamorado de María Félix Pero una pena de amor lo transformó Y pico, 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 pico Pico Ophidius uní Atención con los mariachis Atención que nos estamos perdiendo Como aplica Ophidius Ophidius que se mueve con una charada En su colectivo a las 6 de la tarde Vuela el rincón, vio veneno, vio veneno, vio veneno Y pico Ophidius Muy fuerte los dedos, muy fuerte los dedos de Ophidius Ahí está, dañando la médula del adversario Que quiere picar, está picando Ophidius Y observen, le falla la crapodina Morán Le falla la crapodina al colectivero Le falla la crapodina Por arriba Ophidius, increíble Pico, pico, pico Pica, pica Ophidius, ese golpe es terrible Se ve Ophidius arriba Pico, pico, pico Sin embargo el escocés le sigue dando Ophidius Que no se da por vencido Pico Ophidius No se estira Allí están Se desquita con Ophidius Se suelta la cadena y pica Pico, pico, pico Quieren trabajar con picadura de Ophidius sobre la masa No pueden, no alcanza chulo Momento dramático Pico, 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 pico Se lo llevan al rincón Ahí está, pico, pico, pico Y va picando Y va picando Ni pudo despegarse en el piso Esta es la actividad Y así pica, 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 pico Terrible humo, patada, boladora Pico, pico, pico La mejor lucha en la historia de Ophidius Pico de humo Falta 10, 12 ojos Rottweiler no quiere más Ophidius lo picó, lo picó, lo picó a Shane De ciento y pico de kilos Se va arriba Ophidius Atención Pico Le dice que venga Ahí está Lo llama de nuevo Ahí está Pico Otra vez al pecho, muy bien Ophidius Picó, picó Atención No toca la espalda Lo sigue picando Atención Vamos Ophidius Vamos Ophidius Que lo puede vencer Pica Vienen y van todos contra todos Está picando Ophidius Está picando Ophidius Está picando Ophidius Esquiva ahí, pica, pica Lo picó, lo picó Vamos, vamos, vamos Uno Vamos, dos Vamos, dos Le pasó Torticoli Se va desde la segunda Pico, pico Pico y veo Terrible demolición Lo picó Lo picó, lo picó Ophidius Y veo, y veo Y veo veneno Veo veneno Allí está la mordida de final Castigando a Vajora con todo Allí está Ophidius Pica, pica, pica Pero le duele Vamos, 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 vamos Que las cuentas hasta diez Incorpórese Vamos, pico, pico Pico, pico, pico Pico Ophidius Pico en la masa Observen Pica, pica, pica Parece rugir el gigante Pico, pico No le interesa para nada La suerte de su compañero Si entra Keystone Entra Ophidius se quiere llevar la lucha Con la mente Con la fuerza oriental Observen Pico Ophidius Pico Ophidius Vamos Ophidius Entra en escena Y pico Y pico Y cayó Morán Cae Morán Pico, 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 pico Pico, pico Ophidius Sacando el tacho Cuidado con nadie Y ahora castiga Pico, pico Ophidius Viene Ophidius Que lo toma Morán Ahora ingresa al cuadrilátero Castigando abajo La lucha viene y va Morán castiga en la lucha Vuelve a picar Vuelve a picar Vuelve a picar Ophidius Vuelve a picar Está reaccionando Busca, busca Con mover a la masa Que lo banca, que lo aguanta Sigo, pico Cuidado señores Murphy viene Pico Pico Ophidius Pico Ophidius señores Pico Ophidius Cae la masa Cae la masa No le tiene miedo Ophidius Va para arriba Pico Ophidius Pico Ophidius Pico Ophidius A nadie le gusta verlo amigo Pico, 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 pico Pico Ophidius Médico para Cornadis Usted no puede entrar Usted no está autorizado Entra con todo Ophidius Y pica con todo amigo Eso le da con todo Ophidius Terrible desorden en el ring Ophidius picó Pico, picó Pico Está mal la masa Entró ahora sí Pico Una picadura tremenda Pico Otra más Va a picar Pico, 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 pico Pico Ophidius Pica en el cráneo de la masa Pico De los caucas Oso de Siberia Señor Dimutri casó Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico Pico, pico con todo Está mal Dimitri Está mal Dimitri Entró por favor Reacciona Voxo Le duele a la moza La moza está sentido Momento vital de la lucha Acción costitura Va una costitura de Ophidius Morán se lo saca de encima Y va Ophidius con todo Pica la pierna Busca picar Ahí está Ophidius que se mueve No lo puede encontrar Pico, ya agotó su cuota de veneno Pica, pica Pega abajo y ahí está Cuidado señores Lo está estrangulando No puede Ahí están con todo Castiga abajo como pega Cuidado otra vez Estamos viendo como se mueve Pico, pica y castiga Con patada al abdomen Lo saca del ring rápidamente Lo esquiva así Pico, pico, pico Así se mueve Ophidius Atención una costitura a la cabeza Uno y otro se dan abajo Luego de hacer una nasconda Y saca Va a picarse Y se vio con todo a la nuca Si, si, si Pica la nuca Si Gran actuación ahora de Ophidius Pico, pico, pico Va a picar Va a picar Pico Y no veneno en Morán Entra Ophidius señor No le permite Ophidius Castiga Ophidius Si señor La irrigación en la cabeza de Ophidius Que esta roca Terrible hundimiento de coxis De calambre Ya baja esa zona y pico Queda solo Ophidius Y vamos a ver si se la puede arreglar Solo castiga y pica Tocaba cuerda Ophidius Y bien con nadie Que se para patada con giro Ahí esta moviéndose rápidamente Ophidius que pega Impresionante reacción de Ophidius Pica en la tactilla de Biloni Todo para Ophidius Todo para Ophidius Castiga con todo esta Ophidius Ahí esta con la yema de sus dedos Ahí esta palanca la rodilla Presionando, presionando Castiga, castiga con todo Tres golpes, tres golpes Cae Musambe Va a picar, va a picar Pico abajo Pico arriba Ophidius y pico Pico sobre calambre Domina ahora Ophidius Castigando Mano con mano Sigue el reglamento Bangor Ahí esta Biloni Tratando de salir señores Y se ofende, se ofende Ophidius Está buscando picar en la yugular Lo quiere tomar para una combinación Ahora si sigue dominando Le mete pasada y pica Pico, pico Quiere buscar Ophidius se mueve Pico Atención le esta protestando a Cornadison 2 Frente a su compatriota Pico, pico en la cabeza Pico en la cabeza Pico Veremos si busca picar Y pico Vamos a ver que maniobra esta preparando Filipe Castiga señores A un sobra que esta cabeza abajo Que pasara por la mente del de Chicago Atención, pico en la cara Pico Golpe hueco Poplitio Ahora la otra señores Esta trabajando Le pico Le pico Le pico el musculo Vamos a ver otra vez mas Castiga señores Con la punta de su dedo Pico, pico Pico, pico